los colegas míos de nueva york o si alguien tiene una opinión de que de vaina que han pasado en estos recientes días de verdad que a mí no me importa estaba no se dirigen ninguno de ustedes esto tiene que ver con los tigres mío con los colegas míos de nueva york son por favor si van a empezar con la payasada algunos fanáticos bro vayan y lleven es otro lado puesto no tiene que ver con nada de ustedes bro nada ninguno de ustedes esto es un sistema que está implementado entiende y nosotros tenemos que ponernos palos de nosotros todito estoy hablando de los tigres nueva york solamente estoy hablando de los tigres no sólo de nueva york olvídate de eso del norte punto eso incluye philly eso incluye jersey eso incluye boston eso incluye manega new jersey eso incluye bro estamos hablando del norte yo nada más le estoy mandando este mensaje es al norte y a nadie más esto no no le interesa los fanáticos míos que se quieren quedar ahí tú me entiendes y tú me entiendes hoy está todo tú me entiendes pero a los panas que vienen con la mala vibra yo no yo ni viene en esa nota yo ni a fumar mira el tabaco está ahí ya ni me lo voy a fumar para hablar con ustedes claro para que ustedes me entiendan un poquito you feel me my niggas y'all here with me my niggas if y'all here por favor um if y'all here with me uh if y'all here with me uh pongan say like show up show up hey it is from new york me maneja dova maniga menor fucking chris green más que la pesa moreno y for me otu frey pila o dos menores y fue mí también lo jis guaribó a mi hermano si ustedes quieren por favor mandenle este live a los tigres de nosotros del norte tu mente de el ámbago si está por ahí también que un pilar también que quedársela a todos los muchachos listos queridos los tigres del norte y no a viejo y lo nuevo bro no importa yo lo que le tengo que dar una luz a ustedes ustedes se han dado de cuenta lo que cada vez que yo vamos a poner lo que cada vez que yo hago un lío lo que se va a virar pero y eso 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 me eso me da pila 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 moreno que lo que ok así ya así ya bubu 35 mandenle esto a bubu también he gotta be here all the up and coming artists del norte por favor no importa bro no el norte no significa nueva york el norte significa el norte bro period new jersey philadelphia boston all of it todo lo que está hasta canada es el norte estoy hablándole a los tigres mío because y'a niggas gotta get put onto game i gotta put y'a niggas onto game i gotta i gotta show y'a niggas love y le voy a hablar inglés porque ustedes me entienden todito del movimiento de nosotros en nueva york bro cuando nosotros sacamos tema loco lo de nosotros no nos publican en ningún lado loco nosotros tenemos que llamar para el patio mando unos cuartos para que nos suban el producto de nosotros tú me entiendes eso está todo todos y todos somos dominicanos pero yo creo que lo que los tigres míos del patio entiendan que hay un sistema hay regiones tú me entiendes está la región de la república dominicana que ellos importan la música de ahí está la región está la región de los boris que ellos importan su música por ahí la del norte también está por aquí y nosotros en debe de estar prestándole atención a mierda que no tiene que ver con nosotros vamos a darle banda a todo el mundo bro vamos a ponernos para nosotros bro porque esa gente no nos aman they don't love you like i love you porque yo te entiendo y no dice que no nos quieren porque ellos no nos quieren no ellos no nos entienden tú me entiendes no se entiende porque en nueva york tú no puedes venir como pasó los otros días había un pana que vino igual mencioné el nombre que quiere empezar todo con controversia una controversia aquí de que falsa en nueva york o en el norte en los eeuu bro eso no corre bro tú lo que te puede morir de esa manera alguien lo que te puede matar uno del coro te ve pan y te da un pepazo y no va para ganar rango aquí corren con esos flow manito aquí se corren con esos flow eso aquí no se usa en el norte we do our shit for real so no 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 quiero tampoco disminuir a ninguno de los movimientos tengo que decirle a los tigres míos de nueva york loco vamos a prestarle atención a los hermanos de nosotros en la república dominicana tú me entiendes vamos 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 a prestarle atención a nuestro hermano en la isla del encanto en la isla del encanto puerto rico vamos a darle atención vamos vamos que ellos tienen tienen medios de comunicación nosotros también tenemos medios de comunicación tú sabes lo que pasa que nosotros no le enseñamos amor a los tigres que están puestos para nosotros gratis tú sabes on fire tv flow rd tv blazemusic.net blazemusic.net que ha estado desde cero con nosotros world and star que ha estado con nosotros desde cero que nos quieren de verdad de verdad que son de aquí de nueva york que cualquier vaina uno lo puede jalar oye fulano ven para acá tú me entiendes no quiero hablar mal de nadie tú me entiendes quiero seguir mencionando páginas tú me entiendes hey muro tv que está por ahí yeah everybody get love porque en verdad en verdad nosotros necesitamos nuestra propia gente que diga nuestra propia noticia porque lo de nosotros no importa tú me entiendes oh smoke también podcast ahí viene ese podcast durísimo donde todos los artistas de nueva york van a meter manos pero oye lo que pasa que esta gente mira la cámara mira la cámara vaina callejera también estos son chamaquitos que están haciendo medios para nosotros y funciona los dos bailando así como que balada entiendes es nuestra pareja los medios y tenemos que darle a ellos contenido nosotros los artistas de nueva york tenemos que dejar de ser tan cerrado nosotros somos muy cerrado loco muy cerrado muy orgulloso y ahora tenemos que ver esto como un negocio como lo que es porque te doy una luz del movimiento del norte el día que el movimiento del norte corone la mascaron porque porque youtube está ahí mismo google está ahí mismo we could walk into the offices entiende el movimiento del norte digo nueva york mucho porque soy de nueva york pero de verdad que me importa esto igualmente lo de voto porque va a salir un animal de voto manito que va a romper va a salir un animal de filadelfia que va a ser un psicópata va a salir uno de ellos que va a ser un otro otra bestia pero ese es el norte checkerado estamos aquí estamos aquí loco al lado de los blancos tú sabes por qué la primera vez lo de nosotros funcionó conmigo mesías y listo kirino nosotros nos cerramos la mente nadie estaba en nosotros porque yo lo que vuelvo y te repito a nosotros nadie nos quiere loco entiende si cuando nos pegamos y hacemos nuestros pero mira imagínate que tuviéramos nosotros le tenemos que dar poder a nuestra a nuestra plataforma que están aquí para nosotros de gratis entiende we need to give these niggas the love cause to these other niggas we cuties tú lo que eres un cótomo para estos tigres tú me entiendes para randy mundo rd tú lo que eres un cótomo para todos esos tigres de allá tú eres un cótomo mira randy mira por ejemplo con randy mi hermanito randy que le dije que bajo una vaina tú me entiendes yo es increíble yo nada más sueno de randy cuando hablo mal de osuna o cuando hablo mal del del alfa estoy en todas en todas las páginas pilas publicándome en todos los lados publicándome en todos los lados mierda tal y dijo esto de osuna tal y dijo esto del alfa loco pero apóyeme cuando yo estoy haciendo la vaina bien yo tengo par de meses dándole pilas de fucking videos y no solo me apoyen a mí olvídate de tal y ya que me usan como ejemplo y curarse ya ya que me coge con ya que me cogen a mí como contenido ok se hará su sobrita que lo hace de corazón porque yo yo veo a los tigres bacanos yo veo a los tigres bacanos yo lo veo se hará tu so sobrita que lo hace de corazón let me tell you something suban a los tigres míos a los menores míos loco suban a doba que están metiendo manos que en el patio lo quieren pilas ustedes ni lo mencionan porque si doba no va para allá no es verdad ella hace un media talk con ustedes le pone esos cuartos a ustedes ya no va a dar a esos niggas sin censura ya no va a dar a esos niggas hay que pagar somos cótomos tú me entiendes pero es un negocio el mundo de la música es un negocio son nosotros los tigres de Nueva York tenemos que entender eso que hay que pagarle normal pero al mismo tiempo mientras vamos creciendo nosotros vamos a darle amor a los tigres que nos están dando amor a nosotros ahora mismo de gratis de corazón calasana con los chismes y los líos que arma bro ni que sea algo interesante se está hablando de algo porque ustedes a veces son tan jaraganes que no hacen nada pero bro would you rather be a fucking leader o uno de estos tigres un cótomo de estos tigres bro porque yo puse esta era y empecé con la música de de mesías de guariboas de relámpago delito mía bro porque eso fue una era donde nosotros estábamos enfocados en nosotros loco qué pasa que en querer más oye oye nosotros teníamos un reino ya hecho loco we already gotta shit porque tenemos todas las oficinas estamos de lado a lado con estos blancos en cualquier momento pegamos cualquier canción manito ya tú sabes que son 100 mil dólares 200 mil dólares normal empezando que ahorita Fasenova no quiere dar ropa mira ya yo tengo una vaina con con una ropa que carísima un sponsor un sponsor y tú me entiendes que son los eres colombianos bro tiene el swagger igualito de nosotros bro así como un tigre de Nueva York porque el swagger de Nueva York no se puede y you can't es del norte el tigre durísimo de Colombia loco eso es lo que pasa que cuando lo de nosotros lo de nosotros we don't need these niggas bro mira a mí como me están pintando como un hater bro como mamagüevo loco yo tengo que hacer los líos míos obligados pa' sonar y yo quiero que el fanático entienda loco yo estoy haciendo esto a cotillas record yo no estoy filmado con nadie tú ves los cheques que le llega a la disquera de ellos esos cheques me llegan a mi personal yo vivo de la música for life por eso que a mí no me frequea mucha gente porque en verdad en verdad no soy el más rico pero ya y te puedo decir que por vida estoy coronado y no hay muchos tigres que te pongan encima Nito yo no tengo que trabajar jamás en mi vida pero como yo tengo yo tengo una meta que mi movimiento que el norte si no se lo hacemos dembo de aquella si claro que podemos colaborar con todo el mundo pero vamos a exportar igual que nuestro hermano en la república dominicana exportar como tu export espérate como tu exporta tal y como tu exporta música de un país tal y o de un movimiento pa' afuera bro el internet bro youtube contenido la plataforma que estos menores no están no no están ofreciendo vamos a darle contenido a ellos vamos a darle la oportunidad a ellos porque ellos están aquí y están haciendo la vaina con nosotros free manito de corazón están apechados con el movimiento de nosotros y eso es lo que necesitamos o por favor con esto dicho bro si tú a mí no me apoyas cuando yo hago la música que bro y tú haciendo mi música como es esto va para toda la plataforma de la República Dominicana Dominicana igual que la de Puerto Rico esto va para todos esto va para todos niggas don't post me up on your shit yo voy al mon motín aquí en Nueva York el que quiera ver noticias de Nueva York vaya para la on fire tv on fire tv calasana um flor rd punto punto eh flor rd tv warlandstar blazemusic.net que ha estado con nosotros desde el principio esto es Nueva York solamente bro they go to the news vaina callejera mira la cámara mira la cámara yo voy a poner el listado de la página que ustedes pueden ir a ver ahora de ahora en adelante y tag game brackets que va que tú sabes que yo tengo pila de fallos en la en la compañía mía en la en la página de la compañía mía y se la voy a dedicar al norte de ahí podemos empezar y romper si hasta si el nombre se lo tengo que cambiar se lo cambio pero se lo voy a entregar este pedazo de mí a mi movimiento loco porque eso es lo que hace un líder un líder da luz un líder quiere que crezca la vuelta ya a mí no me importa a mí no me hablen de alfa ya o te lo juro esta es la última no me hablen de alfa él no me tiene loco manito que dios bendiga a manuel ustedes tienen que entender que está que aparte de todo nosotros nos conocemos ¿entiendes? Emanuel Herrera es mi hermano al final si yo veo que algo le está pasando a Emanuel Herrera créeme que yo saco esa tabla normal ready porque soy dominicano yo ahora no lo mismo va papila de tigre yo no tengo demas contra nadie manito yo vine para acá a superarme si que tengo indiferencia con él por vida no quiero saber de él pero soy dominicano lleguenle a los códigos dije una vaina que es irónica pero si tú eres el clan tú entiendes por qué tengo que cederlo obligado porque soy dominicano y somos dominicanos todos pero hay región te el movimiento del patio y te el movimiento del norte ok tigre del norte vamos a empezar a darle fuerza a los de nosotros para no tener que ir a otro lado a pagar donde no nos conocen y nos van a coger los cuartos nos van a subir par de veces y mueva los heavy por ahí vienen los cótomos del norte nigga let's build our own shit let's build our own shit we nice aquí somos duros bro yo soy el mejor trapero del mundo loco no soy el más rico pero yo soy el mejor del mundo bro eso me lo dijo hoy al can yo soy el mejor trapo 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 y tenemos que ir a buscar la palabra trap porque mucha gente se confunde con r&b en trap trap una vaina diferente bro trap es sex money murder trap se habla de delincuencia de droga de mujer de prostitución nada lindo nada de mi amor te amo yo te meto en la cama te lo meto eso no es trap nigga that's r&b I'm sorry tuve que aclarar eso sin faltarle respeto a los colegas míos maybe eso es lo que nosotros tenemos que hacer colaboraciones así con nuestro hermano ain't nothing wrong no estoy diciendo que no podemos colaborar pero les quiero hablar tigre del norte loco deja de enfocarte en lo que está pasando en el patio de lo que están haciendo los body de lo que está haciendo fulano no te tiramos un dati bro aquí hay body aquí hay aquí hay aquí hay dominicano aquí hay mexicano aquí hay colombiano manito aquí hay de todo manito so el norte vamos ponernos para el norte un saludo a mi hermanito black is funny you already know en mis cincron aquí hay homologяют yo sé y me me más en me